Hola, yo soy Diego. Hola, yo soy Rafa. Hola, yo soy Luis Mario. Y yo soy Antanela. Y esto es... ¡Mi Banco Banco TV! Damas y caballeros, les presentamos al inconfundible, al único, al incomparado. ¡Ya, pues! Disculpen, con ustedes el Mago Dieguini. Para mi acto, les he traído algo que los sorprenderá. Les presento la tarjeta de débito. Con esta tarjeta pueden comprar. Comida. Juguetes. Ropa. También puedes hacer pagos recurrentes como por arte de mágica. Como pueden ver, la tarjeta de débito es casi mágica, ya que mientras más ahorros tengas en tu cuenta, más la podrás usar. Y además, el app del banco es como mi bola de cristal. Puedo ver cómo se ha utilizado la tarjeta. Lo sé todo. Lo sé todo. Hoy haremos una manualidad para aprender más sobre la tarjeta de débito. Les enseñaremos a hacer un juego de memoria para que desafíes a tus amigos. Necesitaremos cartulina, lápices, tijeras, regla, goma en barra y marcadores. Dibuja 20 rectángulos de 6 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo y córtalos. Luego, pega dos caras de cartulina con la goma en barra. Sobre cada lado, dibujaremos las figuras que servirán para nuestro juego. Ahora Diego y Rafaela jugarán con las tarjetas. Veamos quién gana este reto. Preparen su mente para este desafío. La regla del juego es memorizar las tarjetas y encontrar los pares. Repasemos un poco. La tarjeta de débito nos permite hacer compras, retiros y pagos recurrentes. Memorice las tarjetas en 5 segundos. Recuerden, la tarjeta de débito nos permite usar de forma segura nuestros ahorros. Hoy conocimos sobre la tarjeta de débito. Pero también existe otra tarjeta que la podrás conocer en nuestro próximo programa. Si te gustó el programa, suscríbete, comenta, dale like. Bye. Si te perdiste el anterior programa, dale click aquí. Si quieres ver el próximo programa, dale click aquí. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, dale click aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!